Fiesta 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 Ahora sí, me dijo el maestro. Ay, hombre. Volte a un camión, pegador de leña. Volte a un camión, pegador de leña. Para la cocina de María Morena. Para la cocina de María Morena. Ay, que María Morena para la cocina. ¡Hey! ¡Ay, bajo! ¡Apájame! ¡Ese va! ¡Apájame! ¡Pero puede! ¡Ay, meti López! ¡Pero Juan se fue! ¡No! ¡Ay, María Morena! ¡Yo te quiero mucho! ¡Ay, María Morena! ¡Yo te quiero mucho! ¿Por qué tú me haces la cosa con gusto? ¿Por qué tú me haces la cosa con gusto? ¡Ay, que la cosa con gusto! ¿Por qué tú me haces? ¡Hey! ¡Pero! ¡Pero nie me haces la cosa! ¡Apájame! ¡No! 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 ¡FORE no! ¡Si! ¡No! Música El hombre con cuarto, si goza en la vida El hombre con cuarto, si goza en la vida Ay que si goza la vida, el hombre con cuarto Como Josuelo era Música 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 Bartolo Alvarado El de Nagua El de Nagua mami Que sepa Vamos Ay hombre Diga tan dinero, por enfermedad Diga tan dinero, por enfermedad Mi amigo Josuelo, no quedará nada Mi amigo Josuelo, no quedará nada Mi Josuelito, no quedará nada No suelo ver Ahí no hay tupi Que se subimos a todos Música Me dijo mi negra, si muere Bartolo Me dijo mi negra, si muere Bartolo Ay le voy a poner una cruz de oro Le voy a poner Me dijo mi negra, si muere Bartolo